En el año de 2001, el maestro Fernando Botero le dio un regalo a los niños de Medellín. De la mano de la Real Musical de España, hizo una donación de 300 instrumentos para contribuir a la formación de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Esos niños que algún día contaron con un instrumento, gracias al maestro, han crecido y muchos forman parte de grandes orquestas como Pilar Med, es por ello que la despedida a los músicos de la ciudad también le rinden un homenaje a Botero. El maestro ha estado presente en la vida también de muchos de nuestros jóvenes, que fueron aquellos que hicieron parte de la Red de Escuelas de Música de Medellín y a quienes el maestro Botero les hizo entrega de un instrumento cuando eran muy jóvenes. Entonces, hace parte fundamental de la ADN, de la orquesta, y para nosotros es un honor hacer parte de este último adiós al maestro Botero. Pilar Med estará presente en varios espacios del homenaje a Botero. El más especial será el miércoles 27 de septiembre, en donde toda la orquesta interpretará la obra llamada Botero, que escribió el maestro Jaime Martínez, oboe principal de la orquesta. Es una obra que tiene 24 movimientos y tiene una cobertura que está dedicada al Museo de Antioquia y un cierre que está dedicado a la Orquesta Pilarmónica de Medellín. Los otros 22 movimientos están dedicados cada uno a cada una de las esculturas de la Plaza Botero. Entonces, es un homenaje muy significativo, escrito de manera específica y especial para el maestro Botero. Se estrenó en el año 2021 y, bueno, esperamos que a toda su familia y que a toda la ciudad le guste esta obra que ha sido escrita especialmente para ella. El sector musical también se despide del maestro, tomando el compromiso de contribuir a preservar su legado. Estamos seguros que su legado permanecerá intacto a través del Museo de Antioquia y a través de los corazones de todos y cada uno de estos músicos jóvenes artistas que tuvieron la oportunidad en algún momento de su vida de tener contacto con él y con su obra. Gracias. 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 Gracias.